Qué lindo es llegar cantando, Padre Dios, y hermanas dos en el canto, comenzar nuestra oración. Darte gracias y alabanzas, pedirte ayuda y perdón. Qué lindo es llegar cantando a tu casa, Padre Dios. Hoy, lunes después de Pentecostés, celebramos la memoria de la Virgen como Madre de la Iglesia. También esta semana celebramos la Semana de Oración por la Unidad de los Cristianos. No nos acordamos del Evangelio de Juan, en ese capítulo 17, que Jesús rezando dice que todos seamos uno para que el mundo crea. Los cristianos a veces andamos uno por un lado, otro por el otro, y el deseo del Corazón de Jesús, que estamos en el mes del Corazón de Jesús, junio, es que todos seamos uno. Los discípulos, íntimamente unidos, se dedicaban a la oración, en compañía de María, la Madre de Jesús. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, el Señor que dirige nuestros corazones para que amemos a Dios, esté con todos ustedes. Y con tu Espíritu. Para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados. Tú que eres el camino que conduce al Padre, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Tú que eres la verdad que ilumina a los pueblos, Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Tú que eres la vida que renueva al mundo, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados, nos lleve a la vida eterna. Amén. Oremos. Dios, Padre de misericordia, cuyo Hijo clavado en la cruz nos entregó a su Madre, Santa María Virgen, como Madre nuestra, por su intercesión concédenos que tu Iglesia sea cada día más fecunda, se alegre por la santidad de sus hijos y atraiga su seno a todos los pueblos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Rezamos por todas las oraciones, las intenciones que nos mandaron por el teléfono, por las redes sociales, el Facebook, la radio Pan y Trabajo 107.1. Ponemos esas oraciones, esas intenciones sobre el altar. Lectura de los Hechos de los Apóstoles Después que Jesús subió al cielo, los apóstoles regresaron del Monte de los Olivos a Jerusalén. La distancia entre ambos sitios es la que está permitida recorrer en día sábado. Cuando llegaron a la ciudad subieron a la sala donde solían reunirse. Eran Pedro, Juan, Santiago, Andrés, Felipe y Tomás, Bartolomé, Mateo, Santiago, hijo de Alfeo, Simón el Celote y Judas, hijo de Santiago. Todos ellos, íntimamente unidos, se dedicaban a la oración en compañía de algunas mujeres, de María, la madre de Jesús y de sus hermanos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Tú eres el honor de nuestra raza. Tú eres el honor de nuestra raza. Que el Dios Altísimo te bendiga, hija mía, más que a todas las mujeres de la tierra. Y bendito sea el Señor Dios, creador del cielo y de la tierra. Tú eres el honor de nuestra raza. Nunca olvidarán los hombres la confianza que has demostrado y siempre recordarán el poder de Dios. Tú eres el honor de nuestra raza. Aleluya, 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 aleluya. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Gloria a ti, Señor. Junto a la cruz de Jesús estaba su madre y la hermana de su madre, María, mujer de Cleofás, y María Magdalena Al ver a la madre y cerca de ella al discípulo a quien él amaba, Jesús le dijo Aquí tienes a tu hijo Luego dijo al discípulo, aquí tienes a tu madre Y desde aquella hora el discípulo la recibió como suya Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús Después de haber terminado estos 50 días que ha durado el tiempo de la Pascua Ayer con la fiesta de Pentecostés cerramos este tiempo tan importante de la Iglesia Con la venida del Espíritu Santo En ese momento tan lindo que pasó ayer en la misa donde se apaga el Sirio Pascual Y donde después de apagar el Sirio Pascual se enciende o se debe encender en nuestro corazón Ese compromiso de poder llevar la presencia de Jesús resucitado a través de nuestra vida Especialmente en estos tiempos tan raros y misteriosos que nos toca transitar y vivir El tiempo de la Pascua es una alegría que a partir de este día no se tiene que perder Sino que se tiene que conservar en el corazón y se tiene que irradiar Por eso que es importante que hoy, después de este día de Pentecostés Recordemos a María como madre de la Iglesia Y especialmente le pidamos a ella como mamá Que nos regale la fuerza, que nos regale la esperanza, la fortaleza Para que todas las cosas lindas que en este tiempo pascual anidaron en nuestro corazón No queden ahí, sino que realmente lo podamos demostrar con nuestra vida Sobre todo viviendo este tiempo con esperanza, viviendo este tiempo con fe Con ganas de ser solidarios en la medida de nuestras posibilidades Recordarnos, especialmente hoy cuando escuchamos el Evangelio Que en el momento más difícil de la vida de Jesús Jesús no solamente nos entrega su vida, nos regala la vida eterna Nos salva, sino que también nos entrega su madre Para que en estas circunstancias tan particulares y después de este tiempo pascual Recordemos que ella nos sigue acompañando para que hagamos memoria De todas las cosas lindas que Jesús en este tiempo sembró en nuestro corazón Y que tenemos que compartir Al altar del Señor vamos con amor A entregar al Señor lo que nos dio A entregar al Señor lo que nos dio Pan le traemos, trigo de Dios Para la mesa que nos preparó Al altar del Señor vamos con amor A entregar al Señor lo que nos dio A entregar al Señor lo que nos dio Recemos para que este sacrificio que es mío y es de ustedes Sea agradable a Dios Padre Todopoderoso El Señor reciba de tus manos este sacrificio Para alabanza y gloria de su nombre Para nuestro bien y el de toda su santa iglesia Acepta nuestros dones Señor y conviértelos en el sacramento de la salvación Para que nos enciendan en el amor de la Virgen María Madre de la Iglesia y merezcamos ser asociados con ella Más íntimamente a la obra de la redención Por Jesucristo nuestro Señor Amén El Señor esté con ustedes Y con tu espíritu Levantemos el corazón Lo tenemos levantado hacia el Señor Demos gracias al Señor nuestro Dios Es justo y necesario En verdad es justo y necesario Es nuestro deber y salvación Darte gracias siempre y en todo lugar Señor Padre Santo Dios Todopoderoso y Eterno Y glorificarte como es debido En esta celebración de la Virgen María Ella al aceptar tu palabra con su corazón inmaculado Mereció concebirla en su seno virginal Y al dar a luz a su propio creador Preparó el nacimiento de la Iglesia Ella aceptando junto a la cruz El testamento del amor divino Adoptó como hijos a todos los hombres nacidos A la vida sobrenatural por la muerte de Cristo Ella unida a los apóstoles En espera del Espíritu Santo prometido Asoció su oración a la de los discípulos Y se convirtió en modelo de la Iglesia orante Elevada la gloria de los cielos Acompaña a la Iglesia peregrina con amor maternal Y con bondad protege sus pasos Hacia la patria del cielo Hasta que llegue el día glorioso del Señor Por eso con todos los ángeles y santos Te alabamos cantando sin cesar Santo, santo, santo Santo es el Señor Dios del Universo Santo es el Señor Santo, santo, santo Santo es el Señor Dios del Universo Santo es el Señor Hosana en el cielo Hosana en las alturas Bendito el que viene En nombre del Señor Hosana en el cielo Hosana en las alturas Bendito el que viene En nombre del Señor Santo eres en verdad, Señor Fuente de toda santidad Los que podemos en casa En este momento de la consagración Nos ponemos de rodillas Por eso te pedimos que santifiques estos dones Con la efusión de tu Espíritu De manera que se conviertan para nosotros En el cuerpo y la sangre De Jesucristo Nuestro Señor Él mismo Cuando iba a ser entregado a su pasión Voluntariamente aceptada Tomó palma Dándote gracias Lo partió Y lo dio a sus discípulos Diciendo Tomen y coman Todos de él Porque esto es mi cuerpo Que será entregado Por ustedes Del mismo modo Acabada la cena Tomó el cáliz Y dándote gracias De nuevo Lo pasó a sus discípulos Diciendo Tomen y beban Todos de él Porque este es el cáliz De mi sangre Sangre de la alianza Nueva y eterna Que será derramada Por ustedes Y por muchos Para el perdón De los pecados Hagan esto En conmemoración mía Jesucristo El justo Ha resucitado Este es el misterio De nuestra fe Anunciamos tu muerte Proclamamos tu resurrección Ven Señor Jesús Así Padre Al celebrar ahora El memorial De la muerte Y resurrección De tu hijo Te ofrecemos El pan de vida Y el cáliz De salvación Y te damos gracias Porque nos haces Dignos De servirte En tu presencia Te pedimos Humildemente Que el Espíritu Santo Congregue la unidad A cuantos Participamos Del cuerpo Y sangre De Cristo Acuérdate Señor De tu iglesia Extendida por toda la tierra Con el Papa Francisco Con nuestro obispo Mario Y sus obispos auxiliares Y todos los pastores Que cuidan De tu pueblo Llévala a su perfección Por el amor Acuérdate También de tus hijos Que llamaste De este mundo A tu presencia Recordamos A todas las personas Familiares Amigos Que han fallecido Especialmente Los que han fallecido En este tiempo De todos los que han muerto En tu misericordia Recordamos Los que tenemos presente En esta misa Que llegaron por intención Y los que ustedes También van escribiendo En las redes sociales Admitilos A contemplar La luz de tu rostro Tené misericordia De nosotros Es y con María La Virgen Madre de Dios Madre nuestra Madre de la iglesia San José Su esposo Los apóstoles San Cayetano Y cuantos vivieron En tu amistad A través de los tiempos Merezcamos Por tu Hijo Jesucristo Compartir la vida eterna Y cantar Tus alabanzas Por Cristo Con él Y en él A ti Dios Padre Omnipotente Es la unidad Del Espíritu Santo Todo honor Y toda gloria Por los siglos De los siglos Amén Sabiéndonos Hijos muy amados De nuestro Padre Dios Recemos Recemos con toda confianza La oración Que él mismo Nos enseñó a rezar Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado Sea tu nombre Venga a nosotros Tu reino Hágase tu voluntad En la tierra Como en el cielo Danos hoy Nuestro pan De cada día Perdona Perdona nuestras Ofensas Como también Nosotros Perdonamos A los que nos ofenden No nos dejes caer En la tentación Y líbranos De los mal Líbranos De todos los males Señor Y concédenos La paz En nuestros días Para que ayudados Por tu misericordia Vivamos siempre Libres de pecado Y protegidos De toda perturbación Mientras esperamos La gloriosa venida De nuestro Salvador Jesucristo Tuyo eres el reino Tuyo el poder Y la gloria Por siempre Señor Señor Jesucristo Que dijiste a tus apóstoles La paz les dejo Mi paz les doy No tengas en cuenta Nuestros pecados Sino la fe de tu iglesia Y conforme a tu palabra Concédele la paz Y la unidad Te lo pedimos a ti Que vives y reinas Por los siglos de los siglos Amén Que la paz del Señor Este ahora y siempre Con cada uno de ustedes Y con el Espíritu Ordero de Dios Que quitas el pecado del mundo En piedra de nosotros Ordero de Dios Que quitas el pecado del mundo Ten piedra de nosotros Cordero de Dios Que quitas el pecado del mundo Danos la paz Este Jesús El Hijo de Dios Y el Hijo Y el Hijo de la Virgen María Es el Cordero de Dios Que quita el pecado del mundo Felices los invitados A la mesa del Señor Señor No soy digno De que entres en mi casa Una palabra tuya Bastará para sanarme Nos unimos ahora En la comunión espiritual Con la oración de San Alfonso María de Ligorio Creo Jesús mío Que estás real y verdaderamente En el cielo Y en el santísimo sacramento Del altar Te amo sobre todas las cosas Y deseo vivamente Recibirte dentro de mi alma Pero no pudiendo hacerlo Ahora sacramentalmente Vení al menos Espiritualmente A mi corazón Y como si ya te hubiese recibido Te abrazo Y me uno del todo a ti Señor No permitas que jamás Me aparte de ti Amén Como Cristo nos amó Nadie pudo amar jamás Él nos guía como estrella Por la inmensa oscuridad Al partir con Él el pan Alimenta nuestro amor Es el pan de la unidad El pan de Dios Es mi cuerpo Vengan a comer Es mi sangre Vengan a beber Porque soy la vida Yo soy el amor A tu amor eterno Llévanos Señor Como Cristo nos amó Nadie pudo amar jamás En su pueblo es un obrero Como todos los demás Con sus manos Gana el pan Trabajando con amor Él conoce la pobreza Y el dolor Es mi cuerpo Vengan a comer Es mi sangre Vengan a beber Porque soy la vida Yo soy el amor A tu amor eterno Llévanos Señor Se celebraron unas bodas En Caná de Galilea Y la madre de Jesús Estaba allí Este fue el primero De los signos de Jesús Así manifestó su gloria Y sus discípulos Creyeron en Él Oremos Padre misericordioso Hemos recibido Hemos recibido el anticipo De la redención Y de la vida Te pedimos humildemente Que tu iglesia Por la intervención materna De la Virgen María Ilumina las naciones Con el anuncio del Evangelio Y colme el mundo entero Con la efusión del Espíritu Por Jesucristo Nuestro Señor Amén El Señor esté con ustedes Y con el Espíritu A cada una de las bendiciones Vamos a responder Amén Dios Que por su bondad Quiso salvar a la humanidad Mediante la maternidad De la Virgen María Derrame sobre ustedes Una abundante bendición Amén Que experimenten siempre Y en todas partes La protección de la Virgen María Por quien recibieron Al Autor de la vida Amén Y todos ustedes reunidos Para celebrar con amor Esta fiesta en su honor Reciban los dones De la alegría espiritual Y los premios eternos Amén La bendición de Dios Todopoderoso Padre Hijo Espíritu Santo Descienda sobre ustedes Y permanezca para siempre Amén Después de haberla celebrado A la Virgen Como Madre de toda la Iglesia Podemos quedar en alegría Y en paz Demos gracias a Dios Junto a ti María Como un niño quiero estar Tómame en tus brazos Guíame en mi caminar Quiero que me eduques Que me enseñes aparente Lléname de paz Madre 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 Gracias.